Hola a todos, ¿cómo están? Esta mañana en Buendía Argentina por la pantalla del 7 hablamos del Día Mundial sin Tabaco. Una de cada cuatro personas fuma en el país y por año fallecen 40.000 personas a causa de esto. Hablamos en Buendía Argentina y esto es lo que sucedía, mirá. Si bien hay una disminución en el último tiempo de la cantidad de fumadores activos, que eso realmente nos alienta a seguir trabajando, por ejemplo en el marco de la nueva ley donde se prohíbe fumar adentro de los espacios cerrados, hay varios aspectos que han ido cambiando y nos han ido ayudando a llegar al fumador con otra información, no solamente a través del miedo de las enfermedades, que tanto hoy por hoy realmente podemos decir que hay mucha información acerca de la relación que tiene directa el tabaquismo con enfermedades tales como el cáncer de pulmón, de boca, de esófago, en todos los órganos donde está en contacto con el humo, así como enfermedades cardiovasculares, accidente cerebrovascular, infarto. A las 6 horas ya estás eliminando el monóxido de carbono que está circulando en tu aire y mejora la temperatura y mejora la presión arterial, sobre todo en las extremidades. Un día que uno pase sin fumar ya disminuye el riesgo de muerte súbita, que eso es muy importante, que no lo habíamos tocado como tema recién, como daño concreto. A los 3 o 4 días ya mejoran el gusto y el olfato porque las papilas vuelven a recobrar su función. Y prácticamente en pocas semanas ya empieza a sentir la persona cómo aumenta su capacidad funcional. Nosotros le decimos a veces antes de empezar, suba 3, 4 pisos y después cuando ya deja de fumar, le volvemos a pedir que haga el mismo esfuerzo y que note la diferencia. Y eso realmente es significativo porque lo puede experimentar. Fumar es perjudicial para la salud. Es el eslogan que parece que de tanto verlo y escucharlo ya parece no tiene tanto efecto. Pero de hecho es perjudicial y dejarlo depende solo de vos. Nos vemos en el 7. ¡Gracias!